Gracias, señor Presidente. Antes que nada, quisiera enviar un fuerte abrazo para el señor Jordi Turul y Raúl Romeva, que hoy están declarando, en nombre de todos nosotros, en el juicio de la vergüenza. Señorías, en los últimos plenos de esta legislatura, no podía faltar una PNL sobre Venezuela. En este caso, el Partido Popular insta al gobierno del PSOE a que reconozca, en otro país, a un autoproclamado presidente. Nosotros haremos algunas precisiones al respecto. Uno, ¿dónde queda lo de la no injerencia en asuntos internos de otro país? ¿O eso solo toca cuando, desde el extranjero, otros gobiernos se posicionan frente a los atropellos a los derechos humanos en Cataluña? Dos, Juan Guaidó fue elegido diputado con 97.492 votos en 2016 por el pequeño estado de La Guaira. Venezuela tiene 32.734.980 habitantes, o sea, representa un 0,29%. ¿Se pretende reconocer como presidente de un país extranjero a alguien con esa representatividad? ¿Y a quien España se considera insuficiente para una negociación al 48% de la población catalana? Tres, Juan Guaidó era, hasta hace unos días, un absoluto desconocido para el pueblo venezolano y para el resto del mundo, pero no para la CIA. En 2005 fue uno de los cinco líderes estudiantiles que viajaron a Belgrado para comenzar a entrenarse para protestas violentas e insurrecciones. En el 2007 se recibió en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y se mudó inmediatamente después a Washington para inscribirse en el Programa de Gobernabilidad y Gestión Política en la Universidad de George Washington bajo la tutela de Luis Enrique Bereisbeistía, exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Forma parte del grupo fundador de la generación 2007, cuyo objetivo era forzar al gobierno venezolano a reaccionar con represión para crear un evento internacional. Es el producto de más de una década de asidua preparación por parte del gobierno de los Estados Unidos cultivado para socavar y desestabilizar el país y un día tomar el poder. Fue seleccionado a dedo y preparado para tal fin. El 5 de enero del 2019 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en circunstancias que aún no son claras. En realidad, la presidencia legalmente le correspondía a Juan Andrés Mejía y poco días después se autoproclama en una plaza pública como presidente encargado. Toda esta información, que es totalmente verificable, es la que debería de haber presentado el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, al gobierno, en lugar de preocuparse tanto por intentar de limpiar la leyenda negra que sobre España se ha creado frente al juicio del procés. 4. Entre responsables políticos y prensa especializada, como la que tenemos aquí, se supone que se conocen los principios básicos de lo que es una ayuda humanitaria en derecho internacional, justificada por catástrofe natural o guerra armada que dificultan el traslado de personas y bienes. 5. Asistencia regida por imparcialidad, independencia y neutralidad de objetivos políticos, económicos y militares. 6. La supuesta ayuda humanitaria que nos quieren vender hoy, como nos vendieron las famosas armas de destrucción masiva, no es más que otro pretexto para la escalada ofensiva, intentando introducirlas por Cúcuta, Colombia, donde las necesidades de la población más pobre de esa ciudad son muy superiores a la de los propios venezolanos a los que se supone que va dirigida. 7. Más niños en condición de desnutrición, más familias en extrema pobreza que miran con asombro cómo decenas de containers con comida y medicinas están tratando de salir hacia Venezuela, mientras su situación sigue siendo terriblemente precaria. Además, desde el punto de vista cuantitativo, es ridícula. Está prevista para alrededor de 300.000 personas, siendo la población total de casi 33 millones de habitantes. Más bien, se está utilizando como pretexto para desmontar un supuesto rasgo inhumano del gobierno venezolano. Bien, cosa de gringos y sus lacayos, que no se enteran lo que significa dignidad para nuestros pueblos. Como latinoamericana y antiimperialista, realmente espero que esta moción no se apruebe, porque contribuirá a apoyar el comienzo de una guerra que Estados Unidos ya tiene preparada, de acuerdo a los últimos movimientos de fuerzas militares yanquis apostadas en países de América del Sur y del Caribe. Gracias.